Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo en solo minutos. Explosiones subterráneas ocurridas en Midtown Manhattan provocaron heridas a un supervisor de construcción y tres bomberos y causó pánico entre transeúntes y automovilistas en la calle 32. La seccional neoyorquina del Partido Revolucionario Dominicano iniciará este sábado y domingo su proceso de inscripción de nuevos militantes y llamó a la población salir de las garras del Partido de la Liberación Dominicana. El concejal Idanis Rodríguez calificó de racista e inconstitucional la pregunta sobre el estatus migratorio en el censo del 2020. En ese sentido, se declaró en pie de lucha ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Estados Unidos ratifique el plan del gobierno de Donald Trump de incluir esa interrogante. En informaciones de la República Dominicana, la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin Bernstein, giró visitas de cortesías al arzobispo de Santo Domingo Francisco Soria y al presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jaques Liranzo. La estampa, uno de los medios más importantes de Italia, señaló que la termoeléctrica Punta Catalina, que es instalada en la República Dominicana, posee una tecnología obsoleta y que en torno a la misma ha habido una avalancha de paquetes de sobornos pagados a políticos de alto nivel en ese país caribeño. Continuando en la República Dominicana, la crítica de diferentes sectores en contra de una eventual reforma constitucional que permita al presidente dominicano Danilo Medina optar por un tercer mandato consecutivo a Recian en estos días, mientras el mandatario sigue sin pronunciarse sobre el espinoso tema. En Washington, el consejero en la misión permanente de la República Dominicana en la OEA, Flavio Holguín, destacó el éxito del evento de presentación del libro Ideas en Conflicto, diálogo póstumo de John Barlow, Martín a Juan Bosch, de la autoría del doctor Leonel Fernández, quien encabezó la actividad junto a los historiadores Juan Daniel Balcácer y Frank Moyapoms, celebrado el miércoles 24 de abril en el Salón de las Américas del Organismo Multilateral en Washington. Luego de la actividad, Leonel entregó un ejemplar del libro a Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien elogió el aporte del estadista a la investigación histórica en América Latina. Continuando en Washington, un grupo de 30 activistas tomaron la Embajada de Venezuela para impedir la entrada del nuevo cuerpo diplomático nombrado por el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó. Según dijo Kevin C., los funcionarios leales al régimen de Nicolás Maduro que abandonaron el país hace dos meses le dieron las llaves. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos reiteró mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativo al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Dominicano en noviembre del 2014. Estados Unidos advirtió a partidarios del presidente Nicolás Maduro para que pongan fin a la toma de la embajada venezolana en Washington, que ocuparon desde hace dos semanas en señal de protesta y que tendrán que marcharse. Hasta aquí, El Mundo en Solo Minutos. Rafael Díaz les informó.